Ojo, cuidado, ¿es posible, vamos a pensarlo, es posible que veamos en Equipo Game Pass la plataforma de Netflix para ver películas y series? Esto al principio muchos dirían, buah, esto es una locura, esto ni de coña, pero ojo porque no me parece tan descabellado, al menos en parte. Voy a comentar todo esto, el porqué y por supuesto mi opinión de si realmente es posible o no, así que vamos allá con el vídeo de hoy. Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy me apetece un vídeo de lo que viene siendo opinión, hablando del mundo de los videoyogos y sobre todo en el terreno audiovisual, ¿no? Y es que ya sabéis que estamos pues viendo lo que viene siendo, pues cómo va, lo que viene siendo la compra de Activision Blizzard, ¿vale? Que ahí va, hay un mamoneo, yo de verdad os tengo que comentar, aprovecho este espacio, parece que estoy cansado, quiero o que se compre o que no se compre, me da igual, pero quiero que se acabe ya el Culebon, porque es que ya algunos están haciendo esto una telenovela. La cuestión, se está barajando muchas cosas con el equipo Game Pass, ¿no? Ya que 2022, como os he comentado en anteriores vídeos, creo sinceramente de que Game Pass ha sido el que ha salvado la plataforma de Xbox, ¿no? En cuanto a consolas o incluso PC, pero también es cierto que ha habido alguna ausencia de TPSA, es decir, que ha tenido sus luces y sus sombras, y creo que al final ha sido una, como una sensación, pues, de cosas buenas, pero también de cosas malas, ¿no? Y bueno, estamos a la vuelta de la esquina con el tema de Activision Blizzard, que si bien es cierto, en el caso de que se confirme esta compra, pues, llegarán, ¿no? Más pronto que tarde, los juegos de Activision Blizzard a Game Pass, a menos de que haya alguna concesión, y estaremos pendientes de lo que ocurre. Molaría mucho que tengamos títulos antiguos de Call of Duty, o incluso Cash Bandicoot, Spiro y demás, en este método de suscripción y demás, en el caso de que efectivamente esta compra se realice, ¿no? Pero lejos de todo eso, se está barajando de una posibilidad real, ¿de acuerdo? De que Netflix, ¿vale? La plataforma de streaming de series y de películas más importante, a mi parecer, de la industria, sea adquirida por Microsoft. Yo al principio, cuando leí esto, dije... Ni de coña, o sea, a ver, ya aquí... Aquí hay gente que se está fumando cosas muy fuertes, y yo no me estoy uniendo yo a la fiesta. O sea, ¿qué está pasando con esto, no? Al principio yo digo que no, porque lo evidente, digo, oye, a ver, a ver, vamos a calmarlo, porque esto ya es el bombazo, ¿no? Pero claro, parece ser que hay cosillas un poco más solventes, ¿no? Y es que esto todo viene a raíz, todo viene a raíz de este artículo de Reuters, ¿vale? Que es un medio de comunicación más centrado en lo que viene siendo el mundo empresarial y todo eso, ¿no? En este, ojo, cuidado, convierte y se titula que Netflix será el gran, digamos, el siguiente en la lista de la compra de Microsoft, ¿vale? Este es el título de este artículo, ¿vale? Aquí lo podéis ver, en el cual, pues, está todo en inglés, evidentemente, pero yo, sobre todo, lo voy a resumir un poquito, ¿de acuerdo? Aquí lo primero que le dice es que Microsoft, pues, desde lo que viene siendo la promoción de Nadella, ¿vale? Que es el actual presidente de Microsoft, pues, últimamente ha hecho algunas compras bastante interesantes, ¿no? Anteriormente con la adquisición de Mojang, que es la de Minecraft, también más adelante con la compra de LinkedIn, que recordemos es de Microsoft, o incluso la de Nuance por 20.000 millones. Luego, por supuesto, recordemos la compra de Activision Wizard, más adelante, y por último, la más grande, que es la de 69.000 millones, que es la de Activision Wizard. Ya sabéis que actualmente Activision Wizard está un poco complicada la cosa, o sea, tenemos que ver si hay concesiones, si es posible, si no lo es, y que de todas las compras que se han realizado hasta ahora, vamos a ser objetivos, es la más complicada y la más cautelosa a la hora de estudiar, ¿no? Porque la cuarta compañía más grande del mundo de los videojuegos está comprando a la quinta, y que a diferencia de otras compañías como Mojang, como Bethesda, o incluso LinkedIn, como que no tienen, o sea, que como que es más fácil de realizar esta copia, al menos esto es lo que comentan en este video de publicación, ¿vale? Yo no soy experto, pero también como que le veo un poco de sentido, ¿no? La cuestión se confirma, o se está hablando más bien, de que hay una posibilidad real de obtener Netflix, que sería un sentido más estratégico y bastante más fácil de vender, tanto para Washington, es decir, tanto para la FTC, como también la Comisión Europea. Vamos, que esto, en el caso de que, el supuesto caso hipotético de que fuera comprada Netflix por Microsoft, sería bastante más probable y bastante más fácil que en el caso de Activision Blizzard. Y se está hablando de que esto es real, por diversos motivos, por bastantes acercamientos en lo que viene siendo Microsoft y lo que viene siendo también Netflix, ¿no? Hay varios factores que hacen que esto den pistas de que esto es posible, de que esto es bastante, bastante probable, repito, sobre las fuentes de Reuters y sobre un análisis estratégico y demás de todo esto, ¿vale? Y aquí, por supuesto, haremos un vídeo de opinión. Lo primero, por el hecho de que es Microsoft la primera compañía que ha hecho una colaboración en cuanto a lo que viene siendo anunciantes, ¿vale? Ya sabéis que Netflix hace poquito ha puesto lo que viene siendo anuncios en Netflix y que la primera empresa que ha sido preferente en el tema de esto, que ha apoyado a Netflix, ha sido la propia Microsoft, ¿vale? Además, recordemos de que el presidente Brad Smith está sentado en lo que viene siendo el consejo de Netflix, según comenta aquí Reuters, ¿de acuerdo? Entonces, ojo cuidado, ¿vale? Porque esto sumado a que actualmente Microsoft posee el servicio de suscripción de videojuegos más importante de este sector, como es el Xbox Game Pass. ¿Te gustará más o menos el Game Pass? Yo entiendo que te guste más o menos, pero un hecho objetivo es que actualmente es el más campeado y el que más disfruta a los jugadores en lo que viene siendo el territorio de los videojuegos. Y, de hecho, mucha gente cada vez está conociendo el Game Pass. Incluso gente que, hoy mismo, he preguntado a una persona que no sabía que existía la Xbox Series X y Series S. Sí, existe gente así. Pero sí conoce el Game Pass. O sea, antes eso no ocurría. Antes la gente conocía más la consola. O al menos sí que sabe que hay una consola de Xbox. O Xbox, ¿vale? Gente latinoamericana. Pero parece ser como que el nombre Game Pass está cogiendo aún más fuerza de lo que muchos esperaban anteriormente, ¿no? La cuestión es que parece ser que para lo que viene siendo el año que viene, o sobre todo después de todo el mamoneo y todo el salseo de Activision Blizzard, la siguiente en la lista de la compra, la siguiente en los objetivos, es evidentemente Netflix, ¿no? Lógicamente esto no lo van a confirmar ni lo van a anunciar mientras está solucionándose el tema de Activision Blizzard. Es evidente. Porque imagínate que en pleno negociación, reguladoras y todo eso, dicen, oye, que también compramos Netflix. Claro, un buen motivo justificado para la compra de una compañía que compres otra. Esto, lógicamente, tiene que ser con el paso del tiempo. Pero, como digo, aquí Reuters, que es el medio de comunicación como tal y que algunos medios de comunicación han recogido, no ven con malos ojos o no ven descartada esta posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, cuidado, ¿no? Además, hay que tener en cuenta otra cosa muy importante y es el tema de la situación de Netflix actualmente. Netflix no está como el año pasado, ni mucho menos como el anterior, que, por supuesto, en los años de la pandemia cogieron muchísima fuerza, pero es que incluso está mucho peor que en el año 2019, 2018 y demás. Netflix ha perdido muchísimos suscriptores, ha perdido bastante fiabilidad y, sobre todo, por un contenido que para muchos ha sido insuficiente y que para algunos ha sido de mala calidad. De hecho, yo os voy a comentar un caso en concreto, que yo soy un otaku que los educho... Bueno, sí me educho, pero que me gusta mucho el anime. Y es cómo han gestionado Stone Ocean, de Jojo's Bizarre Aperture. Para los fans, muchos sabéis de qué me estoy refiriendo, pero, básicamente, ya sabéis que los animes lo publican una vez a la semana. Netflix lo que ha hecho, en vez de hacerlo así, para incentivar a que la gente se siga suscribiendo y apoyando a Netflix, lo han hecho todo. ¡Venga, 12 capítulos el día 1! Eso en el anime no funciona. Y mucha gente se ha visto bastante molesta porque no se ha incentivado el fanservice, no se ha incentivado esta temporada de Netflix, que es Stone Ocean, y la verdad es que mucha gente la ha dopeado. Cuando realmente Stone Ocean, al final, con sus cosas buenas y malas, es una buena temporada. Pero se nota que Netflix ha mancillado y ha empeorado la calidad de animación y también de gestión de David Production, que es la que hace la animación de Stone Ocean, con lo que viene siendo Netflix. Muchos diréis, ¿qué coño me importa esto? Bueno, vale, vale. Yo os cuento un ejemplo, pero es que hay muchos otros. Hay series, por ejemplo, que se están estirando como chique, como el caso de Elite, o series que sacan que dejan muchísimo que desear. La verdad es que Netflix está perdiendo bastante, bastante fuerza, sin contar una o dos series, pero súper, súper sueltas, que la verdad, pues, están incentivando a que mucha gente se baje del servicio. Pero es que además, recordemos que Netflix hace poquito ha puesto un método de suscripción con anuncios para que efectivamente mucha gente se pueda suscribir con un módico precio y que además, en base a eso, evidentemente ve anuncios. Es decir, que en vez de pagar 7, 8 euros al mes, pues pagues 4, pero aún así veas anuncios. Esto, en su cabeza sonaba espectacular. Ha salido como el culo, ¿vale? Según algunas noticias, en Netflix empieza a comar el pie. Han tenido que empezar a devolver dinero a los anunciantes. ¿Por qué? Porque se les había prometido de que mucha gente iba a coger este servicio y ha quedado mal. Y le ha ido bastante, bastante bien. Bastante mal, perdón. Porque pone que las expectativas de la compañía han resultado ser un 20% por debajo de los resultados reales. Vamos, que ha quedado como el culo. Y además, la campaña publicitaria ha quedado muy mal, sobre todo la campaña navideña. Así que, F en el chat. Esto también sumado a políticas que ya sabéis, que hay mucha gente con una cuenta y que cuatro usuarios la usan y que esto lo han intentado combatir de una forma bastante injusta en vez de hacer unos precios bastante competitivos. Muy mal. ¿En qué se te anuce esto? Por resumir, esta gráfica. ¿Veis? Esta caída enorme. 2022 en EFES. Evidentemente, esto es lo que ha pasado, ¿no? Como resultado, conclusión. No es tan descabellado la compra del EFES ahora que hace un año. Hace un año te hubiera dicho que ni de coña. O hace dos. Pero es que ahora el EFES está en su peor momento. Está perdiendo suscriptores, está perdiendo dinero y sus beneficios son mucho menores que antiguamente. Entonces, con esto, lo que quiero decir es ¿es posible una compra de EFES por parte de Microsoft? Yo creo que es posible. Porque si algo nos ha enseñado Microsoft es que por poder pueden comprar cualquier compañía siempre y cuando respeten, lógicamente, la regla del juego que veremos en Activision Blizzard si es así o no. Yo no sé de empresas ni de nada. Muchos dirán que sí, que no, sorry, no sé qué. Tú no estás metido en ese tema. Yo tampoco. Entonces, yo veré, opinaré y punto. Pero sí que es cierto que Netflix lo ve una compra un poco más fácil. Porque como que no tiene el mismo sector. Vamos, que Microsoft no tiene un sitio de streaming de películas y series. Microsoft no tiene. Se metería de lleno en ese sector gracias a Netflix. Y eso no se vería como monopolio. Porque, repito, Microsoft no tiene ninguna compañía en ese tema. La segunda pregunta. ¿Esto sería posible meterse en el Game Pass? ¿Podría ser posible que hubiera un nivel en el cual mezcláramos el Netflix con el Game Pass y se llamara Xbox, yo qué sé. Yo qué sé, Xbox Fan and Games, yo qué sé. No es descabellado tampoco que unifiquen el servicio y que, por supuesto, sea más caro. O sea, a ver. No seamos ingenuos. O sea, no va a costar lo mismo el Game Pass ahora que con Netflix. No, ¿vale? Gente, si alguien pensaba eso, no. Ni de coña. Pero tampoco es descartable. O que, evidentemente, se trate de forma independiente. Es decir, que Netflix sea tal y como la conocemos, pero en vez de generar dinero para ellos mismos, sea para Microsoft. Y que, por supuesto, haya cambios en anunciantes, en suscripciones, a lo mejor más barato, a lo mejor anunciando y promocionando cosas. Tiene cosas muy buenas en Netflix y tiene mucho presupuesto y puede hacer grandes películas y grandes series. Pero el dinero que está ganando no es ni de coña el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, de todas las compañías que conocemos del mundo de los videojuegos, la más probable en que esto lo haga es, evidentemente, Microsoft. Y, de hecho, creo recordar que Sony está metido en el negocio audiovisual. Creo recordar que tenían... ¿Ay, cómo se llama este? Fan Animation. Vamos, uno de suscripción como canchirol. Creo que se llama la fina. Fan Animation. Microsoft no tiene ninguno. Entonces, gracias a la compra de esta compañía, puede ser posible que se meta de lleno. Veremos con el paso del tiempo. ¿Será en 2023? Yo creo que no. Porque, repito, hasta que no se haga la compra de Activision Blizzard, no van a comprar nada. O sea, se van a quedar calladitos y de un perfil mucho más bajo. De hecho, se barajó de que no hicieron anuncios en los The Game Awards por esto. Pero solo el tiempo lo dirá. Yo, al menos, quería comentar esta noticia para que luego la gente diga, oye, esto tú no lo veaste. Pues ya lo veo, ¿vale? Y, como digo, esto le ha dado tanto Chattaca a México, como también Rehurtes, ¿vale? Que es la noticia original. Y, vamos, que se está barajando. En porcentaje, a ver, yo lo veo... Vamos a ver Nefis el año que viene. Si Nefis sigue por este camino el año que viene, es decir, si va para abajo, no me extrañaría que fuera compiada por alguna. Pero vamos bien, ¿vale? A mí me sorprendió que compiara Amazon, Meteor y Geekmeyer, los de 007. Así que, yo, como digo, últimamente estoy viendo que muchas compañías grandes están compiando grandes compañías. Y lo de Sony es una mierda en comparación a lo que se ha compiado en el mundo del territorio audiovisual, ¿no? Con 20th Century Fox, con Disney, también lo que viene siendo Meteor y Geekmeyer por parte de Amazon. Microsoft ha hecho grandes compras, así que... También Sony, con Bungie, o la que Nixx, creo que se llama, la de los pods. Vamos bien. Pero, en fin, al menos quería comentar esto. Y, al menos, hacer un debate. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Veis posible que Microsoft compre Netflix? ¿Veis posible que Microsoft adquiera esta empresa y que, por lo tanto, se meta en el mundo ahí de lleno del streaming, tanto de películas como de series, al igual que hace con los videojuegos? Y, por supuesto, la segunda pregunta. ¿Se incorporaría en el Xbox Game Pass mediante un nuevo nivel audiovisual? Lo que sé. Al menos quería hablar de esto y comentarlo. Así que, nada. Vosotros tiráis. Me gustaría saber vuestra opinión y que habláramos del tema. Pues dejadme un me gusta, suscribíos al canal, que acordáis que hacemos directos en la Plataforma Morada. Os animo a que os unáis en la Plataforma Morada. ¿Por qué nadie se une a la Plataforma Morada? Esa de Amazon. Que no se puede decir el nombre, porque si no me fue una. En fin. Que ahí está. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Y hasta luego. Gracias.